hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en lo que viene siendo el título de hoy les traigo una breve reseñita en especial de un tono de esmalte que me han chuleado por ahí y pues me refiero a este que pueden apreciar que tengo aquí en el fondo y es de la línea de armando pri este esmalte que es el tono baby blue ahí lo pueden apreciar que es un color entre azulado con un subtono violeta que es el que traigo yo en mis uñas son mis uñas naturales súper cortitas porque saben que me gustan las uñas postizas y también este se me dificulta lo que viene siendo el traer mis uñas naturales largas porque se me quiebran bastante ya he tomado muchísimas vitaminas y también este me he puesto tratamientos pero también por el trabajo o sea corro el riesgo de que se me trozan bastante entonces pues mejor opto por las uñas postizas hermosuras y pues como todo es un esmalto adicta verdad pues me gustan más los esmaltes que lo que son el diseño de acrílico aunque son muy bonitos pero este pues tengo que aprovechar todos los esmaltes que tengo entonces pues prefiero prefiero el pintármelas y en esta ocasión no hice combinación de esmaltes traigo solamente lo que viene siendo este colorcito que les comparto que es el tono baby blue que pertenece a una colección ya por ahí se las compartí que si no saben cuáles los invito a que chequen ahí en la cajita de informaciones voy a estar dejando el link de las reseñas de esmaltes para que vayan y chequen todos los swatches que también les estoy compartiendo y pues miren estos esmaltes de armando pri vienen así como pueden apreciarlos en esta forma como tipo los de cuate y cuate como los llamarán que en una línea económica de las bodegas ahorrera que ya después se cambiaron a otro nombre antes hermosuras venían así en este tipo de envase así como en rectangular ya después nos cambiaron la presentación y son esmaltes que de cierta manera están económicos si vemos el lado del contenido que pues tiene son de 14 mililitros y los de color fun tienen 78 mililitros entonces vendría siendo prácticamente casi el doble de producto y aquellos esmaltes los encontramos en 20 30 pesos y estos de armando pri los encontramos hasta en oferta de 40 pesos dentro del catálogo de fuller hay varios varios tonos yo en especial les estoy hablando de este que es el tono baby blue que es este color entre azul con un toque lavanda y pues la reseñita que les quiero hacer es que miren con dos capas quedan muy bien pigmentado y tengo el esmalte desgastado van a decir porque lo traes desgastado lo traes descuidado hermosuras tengo tres días tres días con este esmalte y he hecho mis labores en casa así como me he ido a trabajar me lavo las manos me meto a bañar tengo contacto con el agua y es lo que se ha desgastado de mi esmalte en tres días miren en tres días solamente se despostillo se descascaron aquí unas orillas y pues también por aquí esta parte en esta parte de aquí me llegué a dar un piquete ahí con una pieza en mi trabajo que si se voló tantito el esmalte pero me apliqué dos capas así fue como quedó secan rápido el color brillante ahí se ve muy bonito el tono y tres días tres días que se me desgastaron así que si ustedes pues no llevan un trabajo muy rudo prácticamente les va a salir la semana completa con su esmalte perfecto muy bien este ahí cuidadito impecable porque miren yo con uso rudo de verdad y pues continuamente me lavo me pongo gel y hay no si supieran que hasta acetona utilizo en mi trabajo y todo y miren ahí está obviamente pues si me cuido con un poco los guantes pero yo lavo con las manos así peloncitas no uso ningún tipo de guante no me gusta así que pues pueden checar que son unos esmaltes realmente duraderos y ojo no los estoy promocionando porque pues no me está pagando fuller es solamente ya saben entretenimiento y yo aquí siempre les hablo con la verdad así que estos productos bien valen la pena también pueden aplicar un gel encapsulador que se les va a ayudar a que todavía aún les proteja más el esmalte en mi caso no lo utilicé solamente quería compartirles pues esta pequeña experiencia con estos esmaltes que por eso me gustan bastante aunque trato de que puedes estar checando verdad que también los tonos no sean tan repetitivos que no vayan a hacer los dupes de los que ya tengo pero hay una gran gran variedad si les sugiero comprarlos cuando están en promoción en 40 no se me aloquen y los compren en 60 porque si de repente salen ahí en en este en lo que viene siendo una ofertita y pues ya son unos 20 pesos hermosuras que nos ahorramos para comprar otro producto y pues esto sería todo espero les haya gustado esta breve descripción déjenme saber en los comentarios si conocen estos esmaltes si les gustan y si alguno de ellos se encuentran dentro de sus favoritos y pues nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye y ahora sí ya después de hacerlo es el vídeo ahora sí me lo voy a retocar nos vemos